Familia, el bien es para todos. Si todos estamos en las calles, exigiendo lo mismo, hacemos que el régimen del dicta siga acá, en los pantalones. Y sí, ustedes van a decir, ¿qué va a estar? Sí, están. Porque solo el hecho del informe que recibió Turk, ahora el llamado a las diferentes ONGs, ONU, esto suma, empiezo de esta manera porque el gobierno del dicta no le interesa realmente lo que pase con la educación venezolana. Y eso se los voy a traer para el siguiente video, así que muy atentos por algo que están haciendo. Pero en este quiero que veamos y escuchemos lo que dice la profesora Elsa Castillo, que es muy real. Lo decía el día de ayer. ¿Quién está financiando la educación en Venezuela? ¿Qué pregunta? Una pregunta interesante y completa. ¿Quién está financiando la educación? Señores y señores, les tengo que contar algo. La educación la están financiando los mismos profesores que están allá, que han ido durante tantos años por una miseria de sueldo. Han ido por amor, pero el amor con hambre no dura y se acaba y se cansa. Así, por esa parte, dejándola bien claro. Esto que está aconteciendo en nuestro país es de todos los venezolanos. ¿Por qué de todos? Porque todos tenemos un tío, un primo, un sobrino, una hijada, una hijada, cualquiera que está estudiando. Todos tenemos un familiar que es docente, que es profesor, que es educador. Y vemos que ganan entre 6 y 7 dólares. ¿Sabes qué? Ayudémoslo. Ganan 9 dólares. 9 dólares al mes. Se podrán imaginar. Extrema pobreza. Lo dicen las Naciones Unidas. Lo dice el mundo. Extrema pobreza. Pero eso, eso es lo que quiere el dictamen a flores. Y es por eso que esta noticia viene acompañada de la que viene. Muy atentos con la que viene. Pero ahora, el punto es claro. El dicta está haciendo esto porque es lo que mejor le conviene. Desde que inició el año, los jóvenes, los estudiantes, no han regresado a las aulas de clase porque el magisterio está en las calles. Están parados en las calles. Y no solo ellos, son todos. Ayer fue magnífico. Definitivamente. La salida de ayer. Pero ayer pasó también muchas cosas más. Llegaron a las instituciones personajes, autoridades, se hacen llamar, porque no veo donde está la autoridad y esto yo se los tengo que contar a ustedes. Llegaron a las instituciones, inspectores, llegaron a las instituciones fiscales. Estos fiscales estaban diciendo que a los docentes, a los directivos, que no estaban cumpliendo las normas y las reglas que esto no podía hacer. Pero la respuesta fue muy simple. ¿Quién está financiando la educación? El dicta Miraflores despidió a todos los docentes. Sí, él, su organización y su grupo apenas desmejoraron los sueldos, apenas colocaron sueldos de miseria que no son de 50 dólares. Si es de 50 seguimos en las calles. Pero los despidió. Solo el hecho de que no puedan ni siquiera movilizarse o tener comida en sus casas. Escuchemos a la profesora Elsa Castillo. ...el derecho al estudio. Es el Estado venezolano, porque el Estado venezolano cuando dejó de pagar lo que le corresponde a los trabajadores, en ese momento le hizo un despido indirecto a todo el magisterio. O sea, dejó... Y el hecho de que los maestros todavía continúen ahí, continúen ahí por una razón de conciencia, por una razón de que saben que no deben dejar para la educación, porque saben muy bien que un pueblo sin educación es un pueblo destinado al fracaso, es un pueblo destinado a hundirse en las profundidades no del tercer mundo, sino de, bueno, será más abajo del tercer mundo. Y Venezuela no se merece eso, los maestros lo sabemos, los maestros están financiando la educación. ¿Se dan cuenta? Así funciona un régimen. así funcionan ellos y llegaron estos fiscales a exigirles que si esto seguía así se los llevaban ustedes saben para dónde. Pero qué bonita respuesta, qué bonita respuesta la de los docentes, por eso son profesores, maestros de la enseñanza, sí, maestros, que les enseñaron y les dieron una lección. Señor, un momentico, si ustedes hacen eso con nosotros tienen que hacer eso, con el dicta, tienen que hacer eso con el régimen, tienen que hacer eso con todos los chavistas que están montados en las cúpulas principales, con cada uno de ellos que son los que dirigen el país y montan los sueldos de los venezolanos y desmontan los sueldos de los venezolanos porque en vez de mejorarlos los desmejoran. Tienen que empezar por ellos. ¿Por qué? Muy simple. La constitución en el artículo 91, y yo eso lo repito porque es real, todo trabajador, trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. ¿Dónde? ¿Dónde se cubren? No, es que son las ansios, no es que debemos entender. Bueno, si nosotros entendemos ustedes tienen que entender también que no podemos hacer esto de gratis. Años financiando la educación, años regalando nuestro trabajo. No, ¿qué pasa, papá? ¿qué pasa? Señores y señores, esto no puede seguir así, regalando el trabajo, ¿no? la constitución lo dice y si ellos faltaron al régimen del dictador, faltó a esto, ¿dónde está Tarek William Saab? ¿Dónde está el ejecutivo? ¿Dónde está los uniformados para hacer valer la constitución? hacer valer esto al régimen de Miraflores. Ah, si envían a fiscales a los docentes, ahí sí, ¿no? Pero ¿por qué no llegan allá? Mire, qué pena, pero usted está ahí, entonces debemos ponerle esto, llevarlo para tal lado y enviarlo para el gran país, algo así, ¿no? O dejarlo y como dijo María Corina, tiene que pasar lo que tiene que pasar y él tiene que pagar la cuenta que tiene en este gran restaurante. Así de sencillo. No hay vuelta atrás. Sí, muy fácil, muy bonito. Sencillo. Ellos envían a sus terceros para lo que ustedes saben qué hacer, para que ellos crean y vuelvan y sigan ahí, y ahí sí, en silencio no. El miedo se cambió de acera. El miedo se acabó en los venezolanos. La profesora Elsa Castillo unificó a los venezolanos una vez más. No necesitamos un partido, no necesitamos un grupo, no necesitamos reuniones fantásticas que apoyen al dicta de Miraflores. Necesitamos un país lleno de amor y de cariño con el corazón en alto porque sí lo dijo la profesora Elsa, hubo un despido y no de pronto un despido con un documento y bueno, despedidos. los despidieron apenas valoraron sus sueldos en miseria y hacer que sigan estudiando, sigan trabajando por un sueldo que es de miseria. Esto es noticia, esto es información, esto te lo tenía que compartir a estas horas del día, gracias por llegar hasta este punto, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se unen este llamado a libertad. Si estás aquí es porque quieres ayudarme a compartir, multiplicar y extender, tú que todos lo sabes, tú que todos lo conoces, me lo puedes dejar en un comentario, suscríbete, activa la campanita, gracias por ser parte de nosotros y estás aquí esperando la frase del momento, la frase del día es estamos iniciando un momento único en nuestras vidas, cada vez que nos despertamos da un nuevo inicio, el reloj comienza de nuevo, tomemos eso, hagámoslo nuevo, construyamos nuestro futuro, somos capaces de ir por lo que anhelamos mientras caminamos en el orden correcto, somos capaces de soñar y de cumplir nuestros sueños cuando llegamos y entendemos que somos más que soñadores, somos triunfadores a alcanzar las metas y los sueños de cada día, cada día una nueva oportunidad, estamos iniciando un nuevo día, estamos iniciando una nueva oportunidad, estamos iniciando un nuevo sueño, si podemos, nada nos podrá detener mientras creamos que llegaremos lo más lejos que creamos que vamos a llegar, el límite lo pones tú, nadie más. Gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.